¿Qué podré dibujar hoy? No tengo ni idea Wow, estoy bloqueado Necesito dibujar algo para mi próximo video de YouTube Veremos a ver qué se me ocurre ¡Ah! ¡Es Vegeta! Mi rastreador me ha indicado que tienes un nivel de dibujo considerablemente bueno Es por eso que he venido hasta aquí Para que me dibujes Oh... ¿Es en serio? Precisamente ahora estaba pensando en qué dibujar Sí, sabandija Así que espero que me dibujes bien Porque si no haré cenizas a este inmundo planeta Eh... Ok ¿Qué tal, gente? Espero que todos estén bien Aquí estamos de nuevo con otro Dibujo Dibujo ¡Vegeta! ¡Vegeta! Escúchame Prométeme Prométeme por favor Que no vas a destruir el planeta Si no te gusta el dibujo que te voy a hacer ¿Me lo prometes? Sí, por favor Sí, por favor Eh... El personaje favorito de Dragon Ball Z De Dragon Ball Super De todo lo que tenga que ver con Dragon Ball Amo tanto a Vegeta que tengo este hermoso peluche Lo amo Es bello También tengo este mini Vegeta estilo Chibi Mira qué belleza Me encanta Este otro Vegeta Super Saiyajin Dios Azul Hermoso también Se le sale la cabeza No sé por qué Pero vino así Vegeta estilo Pop Miren, gente Aquí tengo esta cartera de Dragon Ball Z Aquí sale Goku Niño Aquí sale la esfera de 4 estrellas Como pueden ver Esto es hecho a mano, gente Por un artista Y cuando la abren Sale Piccolo Pero no lo compré Por solamente ser de Dragon Ball Z Lo compré por esto Vegeta Miren, gente Hasta en mi camisa sale Vegeta Y sí, gente También tengo el rastreador de Vegeta Bueno, en fin Soy súper fanático de Vegeta Y me encanta Vegeta Y nada, gente Vamos a lo que vinimos Así que ¡Vamos allá! Y bueno, gente Como saben Una de las facetas Más importantes Del dibujo Es la composición Es por eso que Antes de ir Al boceto final Hago uno que otros estudios Del dibujo Práctico varias veces La composición del dibujo Haciendo bocetos Ligeros Es decir Bocetos simples Porque son simplemente Para conocer La composición del dibujo Es muy importante Que hagan esto Antes de realizar El dibujo final En este proceso Además de la composición Se pueden practicar También Facciones Algunos detalles Que vaya a llevar El dibujo Y nada Para mí es un proceso Bastante importante Antes de comenzar Un dibujo Dicho esto Ahora podemos comenzar Con el boceto Del verdadero dibujo Bueno, yo casi siempre Cuando voy a hacer un rostro Comienzo por los ojos Hay artistas que comienzan Haciendo el borde De la cara Pero a mí me resulta Más fácil comenzar Por los ojos Y de ahí voy abriendo El dibujo poco a poco Hasta formar El rostro El cuerpo Y todo lo que conlleve El dibujo Yo cuando hago un dibujo Lo comparo mucho Con montar Un rompecabezas Ustedes saben que Un rompecabezas Consiste de muchas piezas Lo cual usted tiene que montar Pieza por pieza Hasta llegar al resultado final Del rompecabezas Pues yo veo el dibujo De la misma manera Y así termino El boceto De este dibujo Y yo cuando realizo el boceto Los que me conocen Y me siguen Hace un tiempo atrás De hecho Si no me sigues O no estás suscrito Este canal Te invito A que te suscribas Pues suelo utilizar Mi técnica favorita Que es Que son los colores Bases con marcadores Donde yo vea Que necesito colores Bases con marcadores Ahí los aplicaré Porque esto ayuda muchísimo A agilizar El proceso Del dibujo Y luego encima De esos colores bases Pues procedo A dar los detalles Con los lápices De colores En este caso Estoy utilizando Lápices de colores Prismacolor Pero cualquier marca Puede servir Para este tipo De dibujos Y bueno Hablando un poco De Vegeta Vegeta para mi Es el personaje Más épico Que hay en la serie De Dragon Ball Z Especialmente En la saga De los Saiyajin O sea El principio De Dragon Ball Z Cuando llegan En búsqueda De Goku Mejor dicho De Kakaroto Como le dice Vegeta Y especialmente De las esferas Del dragón El que es fanático De Dragon Ball Z De seguro Sabe de lo que estoy hablando Considero que Vegeta es un personaje Super épico Me encanta Sus actitudes Y sus ganas De superación Siempre tratando De superar a Goku Y bueno gente Hablando del coloreado A mi me gusta mucho Difuminar bien En las sombras Y esto se consigue Por medio de mezclas De mezcla de colores Y para conseguir Esta técnica Y este efecto Pues cuando vas a comenzar A mezclar colores No puedes apretar Mucho el lápiz Porque después Se te va a ser Muy muy difícil Lograr mezclarlos Es por eso Que siempre comienzo Trazando los tonos Suavemente Hasta conseguir El tono indicado Y luego que lo conseguí Pues empiezo a hacer ajustes En la presión Que le doy A los lápices De colores Para que el color Se vea más parejo Y más difuminado A mi me encanta Hacer este tipo De dibujos De Dragon Ball Z Ya que me apasiona Muchísimo la serie Y para mi es un placer Hacer dibujos De este tipo Y mucho más Subirlo A mis redes sociales Para que ustedes puedan Disfrutar de los mismos De hecho Me pueden seguir En mis redes sociales Trada Art En Facebook Instagram Y Twitter Bueno aquí ya estamos Dando los toques finales Al dibujo Espero que te haya gustado Si es así Dale like Comenta Me encantaría Que me den sugerencias Para futuros dibujos Y nada Aquí está el resultado Del dibujo De Vegeta Oye Vegeta ¿Qué quieres insecto? Aquí está tu dibujo Tu nivel de dibujo Es impresionante No olvides streaming No olvides No olvides No olvides